Los jóvenes marcheneros Migue Talaverón y Ana Moraza han tenido la oportunidad de reencontrarse de manera profesional tras compartir infancia en el roete, participando en un espectáculo flamenco donde el baile del especialista en danzaterapia y la moda de la diseñadora poniendo color con sus creaciones les han llevado a actuar para la familia real de Bahrein, un pequeño país situado en el Golfo Pérsico. Una experiencia que supondrá a buen seguro un paso muy importante en la carrera de ambos marcheneros. Esta actuación, a petición privada de la realeza, surgió de manera casual. Ana Moraza, que lleva ya un año residiendo en este país, al que llegó acompañando a su pareja, ha sido parte de la organización y desde el principio tuvo claro que quería contar con Migue. El bailaor lo acoge como una gran oportunidad para su currículo. Como en cualquier país del mundo tenemos un grupo de españoles y la mayoría son del norte, entonces salió la oportunidad de organizar un evento flamenco y contaron conmigo por el hecho de ser andaluza y estar un poco vinculada con el flamenco, que yo siempre lo comento y tal, pues me comentaron de qué forma podía venir alguien a bailar o que necesitaban un grupo flamenco y demás. Entonces yo rápidamente pensé en Migue y a partir de ahí fuimos un poco poniendo en pie lo que iba a ser el espectáculo, pero fue un poco todo, bueno, a ver si sale y todo a ver cómo va la cosa, pero sin tener nada cerrado desde el principio. Muy, muy importante era la familia real. El rey y dos de sus hijos querían una fiesta española y bueno, pues contaron con los españoles que estábamos allí un poco para que le ayudáramos a organizar el evento. La verdad es que cuando me lo planteó me resultaba todo como extraño y después ya con el contacto, pues estuvimos hablando varios días, cada vez veíamos que iba a ser una realidad, que no era simplemente un contacto ficticio, por así decirlo, a poquito a poco veíamos que se estaba acercando la fecha, que iba todo para adelante, que sale, que sale, que se va a realizar y después, pues con mucha ilusión, sabíamos que era para una familia muy importante y esto siempre en el currículum de un bailador es bastante relevante, es un motivo, de hecho, cuando se estudia siempre algún artista, su obra, siempre se menciona si alguna vez ha actuado delante de un rey, como puede ser Carmen Amaya, por ejemplo. Entonces, tenía esa sensación de que algo importante se estaba cosiendo, por lo menos, o que yo iba a poder vivir algo que muchas figuras del flamenco han vivido ya y que se destaca en su currículum después de una gran trayectoria y después de una fama internacional. Estos dos jóvenes, con raíces muy arraigadas en Marchena y un pasado juntos en el roete, se enfrentan ahora a esta etapa profesional con ilusión, humildad y sobre todo trabajando muy duro y aceptando este tipo de retos que lo valoran muy positivamente. Ambos agradecen la buena acogida que han tenido en un país con una cultura que en el fondo no dista tanto de la nuestra. Yo siempre que recuerdo cuando bailaba, que ya hace tiempo, pero bueno, fue como mi primera pareja de baile y tenemos hasta algún premiecillo de feria, tenemos, que yo lo guardo ahí con un montón de cariño. Y yo a él, porque aparte, bueno, es que él se da a querer un montón, entonces es una persona que siempre está ahí, es verdad que con el tiempo no tenemos contacto diario, pero cuando me dijeron a alguien que viniera a bailar, yo rápidamente pensé en él, aparte porque sé que actúa en Japón, en Corea, en un montón de países, y yo digo, viene seguro, porque sé que para ahí va a ser una oportunidad brutal. Me parece también bonito comentar, como ha dicho él antes, que ellos no sabían realmente delante de quién iban a bailar hasta que llegaron allí. Yo siempre les decía que era una familia importante, que era tal, pero también había que tener cuidado con la información que dábamos y que manejábamos, entonces fue también bonito el hecho de que ellos no sabían hasta que llegábamos y cuando se lo dijimos, mi compañera y yo, que estábamos organizando el evento, decíamos, queremos ver sus caras, porque fue súper guay cuando le dijimos que iban a actuar delante del rey, justo en el hotel, que además allí la familia real es súper respetada y está en todos los hoteles, y decían, delante de él, delante de ella, decíamos, sí, sí, entonces fue un momento también muy bonito. Mi amiga Sior es un matrimonio vasco que ya está allí, llevan tiempo allí, están asentados allí, y bueno, sí que tienen un poco de más contacto con esta familia, entonces pues ella, sí, lo hemos hecho juntas, he llamado a la oportunidad también de traer a los marcheneros, y la verdad es que bueno, al final, sí, organizar el evento, pues nada, teniendo cuidado un poco, sobre todo eso con las informaciones que manejábamos, pero ha sido cómodo, o sea, al final a mí siempre me gusta decir, porque es verdad que la cultura árabe, lo que nos llega quizá no es lo real, y sí que me gusta siempre decir que la cultura árabe es muy parecida a la nuestra, porque realmente bebemos de ahí, y cuando estás, digamos, más cercano y con ellos, te das cuenta de que es una cultura súper parecida a la española, y sobre todo a la andaluza, entonces en ese sentido ha sido fácil, hemos tenido, pues eso sí, que tener cribas, digamos, de lo que íbamos a traer, hemos tenido que ir supervisando y demás, pero por otro sentido, fácil. En ningún momento no hemos sentido ni cohibido ni nada, que existe como un pequeño, digamos, como una pequeña precaución cuando se viaja a un país árabe, pero una vez que ya lo vivencias, una vez que estás allí, nosotros totalmente normal, vida occidental, y en ningún momento hemos sentido, digamos, esa cultura en nuestras vidas, o sea, la hemos realizado como vida en Marchena. Al final es un poco como en cualquier parte del mundo, si tú respetas, pues ya está, si tú respetas sus tradiciones, al final tú estás en un país extranjero, tú lo respetas a ellos y ellos te van a respetar a ti, pero que el día a día es fácil y perfectamente normal, vamos, que no hay al revés, el árabe es una persona hospitalaria, una persona generosa, y no sé, vamos, la vida allí es perfectamente normal. El recital ofrecido por Miguel Talaverón y su grupo, en el que estuve acompañado por alguna que otra paisana, y más andaluces, estaba inspirado en el flamenco más clásico. También se completó con un espectáculo ecuestre de doma clásica, con el rejoneador José Mancebo de Málaga y la bailadora Maribel. Bueno, a la hora de montar el espectáculo, sobre todo lo que hemos tenido en cuenta, es presentar un cuadro flamenco ortodoxo, clásico. Queríamos transmitir lo que es el flamenco real, pero sin entrar en las Honduras, que puede presentar un festival en España, ¿no?, que ahí digamos que es un público español y demanda ciertos palos con más pureza, como puede ser la seguidilla, martinete y un largo etcétera. Lo que pasa es que el flamenco tiene un abanico muy amplio y dentro del ortodoxo también se puede bailar alegría, solea por bulería, bulería, tango... ...y hemos hecho un cuadro flamenco inspirado en los cafés cantantes del último cuarto de siglo, del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Esto qué significa? Pues los tablaos actuales, como se baila en un tablao actual, que hace ciento y pico de años se llamaban café cantante. En España cuento con un equipo muy amplio y entre ellos ha venido María, que en Marchena es conocida como La Peque, había una parte del espectáculo que había que amenizar la fiesta y tiene una voz perfecta para amenizar, tiene un color de voz muy dulce y venía para esa parte del espectáculo muy bien. Después tiene muchos recursos y también nos ayudó un poco con la percusión. Por otra parte, venía Triana, que es una bailadora que estudió conmigo el superior de flamenco, pues ella tiene un nivel exquisito a la hora de bailar, es muy elegante y muy flamenca, tiene una combinación perfecta. Y a la guitarra Manuel Vega, el pati, que viene de los sagas de los patis de Triana, con una reputación importante, le ha tocado a Arrancapino, a Esperanza Fernández, tiene un currículum importante. Y después Alcante, Silvia Reina, que ahora mismo está en auge, ha quedado finalista de varios concursos importantes y después también tiene una voz muy flamenca que atrapa. El grupo, la verdad, que presentaba mucho nivel. Ana, además de ser parte de la organización del evento, tuvo la oportunidad de mostrar su trabajo vistiendo a las bailadoras y cantadoras, con una colección que cedió a la asociación El Roete, algo que le ha abierto puertas como diseñadora en este país. Nos pareció una idea bonita poder traer los trajes de una colección flamenca que hice y que se lo pusieron Triana, la bailadora, se lo puso María, y nosotras dos, mi compañera Sior y yo, nos pusimos también unas faldas que eran muy flamencas y pegaban mucho con el entorno para estar allí organizando el evento. Y la verdad es que fue una oportunidad bonita, porque quien me iba a decir a mí que esos trajes iban a llegar a Bahrein, pero sí, nos pareció una idea muy chula. Bueno, Ana es muy modesta, pero tengo que mencionar que los trajes de Ana causaron sensación allí. Después Triana, cuando se probó el traje, lo primero que dijo, ¿este traje quién lo ha hecho? Que tiene mucha calidad. El roete, estamos muy agradecidos porque ella tuvo a bien ceder esos trajes a la asociación y no todas asociaciones pueden presumir de tener trajes de alta costura. Ella es muy modesta y le da vergüenza, pero yo estoy aquí para decirlo. La verdad que poquito a poco en un país extranjero cuesta un poco encontrar tu sitio, pero sí, ya después de un año, pues bueno, vamos poco a poco. Estamos ahí intentando organizar, me quiero traerte las de España y demás para presentar una colección para Ramadán y bueno, vamos haciendo cosillas para intentar abrirme hueco. El nombre de Marchena vuelve a traspasar fronteras de la mano de jóvenes sobradamente preparados que se convierten en los mejores embajadores de nuestra cultura y tradiciones. Yo animaría a todo el mundo, también me gustaría decir que yo tenía mis miedos antes de irme, como cualquiera, pero que con el paso del tiempo y visto con perspectiva, siempre es positivo. Y a nosotros nos es una experiencia que nunca piensas que vas a poder vivir y al final enriquece mucho, que sí que se echan de menos cosas, que después dices siempre, bueno, como en España no se vive en ningún sitio, vale, pero yo siempre digo que no pasa nada, tampoco por estar un tiempo fuera, porque aprendes a vivir cosas nuevas, aprendes a aceptar las diferencias culturales, como somos y al final siempre, siempre es positivo. Yo tengo la experiencia que he viajado bastante por mi trabajo en varios países y yo siempre animo a todo el mundo a que viajes porque, como habla Ana, conoces otras culturas, digamos que te abres y eres más consciente del respeto que tienes que tener hacia los demás porque nosotros vivimos nuestra cultura, ellos la suya, que hay diversas culturas de las cuales se aprende muchísimo y puede ser una anécdota un poco, pero justamente íbamos de camino al ensayo general y se escuchó el canto de la mezquita y la llamada a la oración, perdón. El flamenco, el quejío del flamenco viene de esa llamada, entonces, en realidad no somos tan diferentes y el flamenco es muy árabe, entonces lo estaba como vivenciando allí y disfruté muchísimo. El resumen es que viajemos muchísimo, aprendamos de todo el mundo, que eso nos hace ser mejor.